hola hola cómo están mis vecinitas te gustaría conseguir galletas súper económicas bueno pues vámonos para la tienda de dólar general ya que estos productos de la marca de navisco las galletas ritz estos productos el precio regular es de 3 dólares y 95 centavos pero ahorita estos productos tienen un 10 por ciento de descuento ok así que bueno si el costo regular de estos productos es de 3 dólares y 95 centavos menos el 10 por ciento nos tocaría pagar 355 pero estos productos están incluidos en el evento del 50 por ciento adicional así que estos productos ahorita nos quedan por un dólar y 77 centavos 1.77 ya es un excelente precio pero se pone mejor la oferta que es lo que tú vas a estar haciendo vas a estar agarrando la cantidad de tres productos ok vas a agarrar 1 2 y 3 y vas a hacer tu cuenta o tu matemática un dólar y 77 centavos por 13 te va a ser un total a pagar de 5 dólares y 33 centavos pero vas a estar aplicando este cupón que nos dice gastas 9 y te ahorras 3 dólares de tu compra el cupón se está aplicando sin ningún problema así que por lo que son tres cajas de galletas vas a pagar 2 dólares y 33 centavos pero se pone mejor la oferta porque la misma aplicación de dólar general te va a estar regresando 50 centavos por lo que son a dos cajitas ok así que pagamos la cantidad de 2 dólares y 33 centavos pero recibimos un dólar para atrás en la misma aplicación así que esta compra después de el cashback después de el cupón nos queda por un dólar y 33 centavos si lo dividimos para las tres cajas cada una nos queda por el costo de 44 centavos así que corre para la tienda de dólar general